...llevar este negocio a 40 países y que ese país fuera Perú. ¡Wow! Quiero decirles que eso no se puede decir, no hay que... un equipo, y el equipo es el staff de Perú, el mejor staff. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a esta presentación tan bella que se va a decir? ¡Pues uno! ¡Wow! Se siente el amor, se siente el compromiso y se siente, más que todo, que eso apenas comienza. También quiero decirles gracias a mis hermanas nacionales que están aquí hoy día, que somos las que hemos sido escogidas de venir a pintar este país. No ha sido fácil dejar la familia, dejar nuestras prioridades y venir aquí a compartir con ustedes el legado Mary Kay. Pero ¿saben qué? Es el compromiso que hicimos con Mary Kay. Yo tuve la fortuna de estar en su seminario y conocerla a 31 veces. Tuve la oportunidad, no perdíme ni un seminario por 15 años, la conferencia de ideasco, la conferencia de seminario, y decirles que cada palabra que ella decía, yo decía, ¡Oh my God! ¡Oh my God! Y lo miraba tan lejos, porque ¿sabes qué? Cuando tú tienes 18 años y comienzas tu carrera a una temprana edad, tú crees que tienes toda la vida para hacer todo el éxito. Pero ¿sabes qué pasó? Que tenía una tremenda madre. Allá mi mamá me cumplió 13 años que se me la llevó, pero me dejó un legado, que era la casa de su niño. Ella me enseñó a trabajar con integridad, me enseñó a trabajar con el amor, y me enseñó a ser una mujer latina, a representar a la mujer latina, ahora en Estados Unidos y en el mundo como la número uno. Gracias a esta década. Cuando comencé, conocí como ustedes, con miedos, con temores, pero con compromiso. ¿Cuántos de ustedes cuando comienzas quieren hacerlo con excelencia? ¿Cuántos de ustedes quieren traer una nota 100 a su casa? Pues yo era una de esas. A mí me encanta trabajar con excelencia. Cuando yo comencé mi carrera en Mary Kay, el primer año me gané el uso de Think Cada, tres carros en los Estados Unidos. Y ese mismo año me convertí en futura directora, debutando tres directoras. Y a los 21 años era una ejecutiva directora. Y me mantuve, y me mantuve porque estaba formando bases sólidas. Quiero decirles que cuando debuté a los 33 años, o nacional, ya era una ciña nacional. Teniendo unas maravillosas nacionales como Sonia Páez, como Sonia Viola, Gina Rodriguez y Roswell Shahné. Y hoy, la familia, somos más de 18 nacionales. Somos una familia fuerte. Imagínate, 18. 18 nacionales. Pero ¿cómo se comienza con eso? No dejando los sueños que nadie te roba en tus sueños. Manteniéndote leal. Manteniéndote leal a tu negocio y a ti misma. Que todo lo que tú hagas, lo hagas con pasión, con amor. Que lo hagas que siempre va a la estapa toda la vida. ¿Sabes qué? Antes de mis 33 años, llegué a ganar un millón de dólares en comisiones. Un millón de dólares. No le cuento cuánto ganan ahorita porque se me van para atrás. Pero así les puedo decir que con la oportunidad le ganaron mucho dinero. ¿Cuántos de ustedes entraron por dinero? ¿Cuántos de ustedes entraron por el crecimiento personal? ¿Cuántos de ustedes entraron por la independencia? ¿Cuántos de ustedes iniciaron este negocio? Porque quieren mostrar del mundo lo que ustedes son capaces. Pues estás en la compañía correcta. Que se llama Mary Jane. Aquí todos los sueños son reales. Aquí todo lo que tú haces es real. Quiero compartirte unas cositas para mí que estaba compartiendo con la Aria. Quiero decirles de que mi nueva elema, porque todos los años comienzo con un elema. El año pasado 2018 era manténtete enfocada y no hubo distracciones. Y eso fue lo que me mantuve. Por eso es que soy la número dos nacional en Estados Unidos. Enfocada en mi primera línea. Tengo 27 directores de primera línea. Soy la máquina que produzco las mejores vidas del mundo. Me lo peor yo. Tú te lo tienes que creer. Que tú eres la mejor. Aparte de eso, quiero decirles que no tenía que trabajar, que no tenía que venir a Perú. Porque yo estoy establecida económicamente de los 33 años. Pero quiero decirles, mi pasión es lo que me motiva. Y te quiero decir que este año yo dije, ¿por qué ser igual cuando puedo ser mejor? Yo quiero que todas les digan, ¿por qué ser igual cuando puedo ser mejor? ¿Por qué ser igual cuando puedo ser mejor? Y sabes qué, la competencia es contigo misma. Y eso es lo rico de esta compañía, que te permite llegar hasta donde tú puedes llegar. Y cada día que tú vas avanzando, tú vas a ir estrenándote tu visión y tu capacitación. Yo quiero decirte que el 2019 se prepara para el 2020. Yo digo que los próximos 300 días que nos quedan para el año 2019, ¿cómo vas a celebrar tu 2020? Bueno, acá viene la clave del éxito. ¿Qué me llevó a mí el éxito? Me llevó el éxito a hacer el 2020. Ustedes saben, compañeras, que para mí me dije que el 2020 era la visión clara. ¿Y qué hice yo? Por casi un año, hacer 20 sesiones de clases o fiestas que me dicen hoy y 20 entrevistas. Hay que ser las bases. Escuchaste a nuestras compañeras que les van a compartir. Las bases es muy importante. Bueno, yo hice una base tan sólida que por eso este negocio ha estado tan brillante en los últimos años. Por lo que yo hice años atrás. Tú quieres sembrar y dar a conocer tu producto Mary Kay en todo Perú. Entonces, la clave es hacer 20 clases porque de cada clase va a venir otras prisionas y de cada prisiona vas a tener más conocidos clientes. Bueno, yo hice 100 clientes mis primeros 90 días con Mary Kay. Ese fue mi comienzo. Y sabes que no me arrepiento que lo hice porque de ahí salieron mis socias personales. Y mis socias personales fueron entrenadas ¿por quién? Por la mejor. Sí, es que mira, no sé, no te he dicho, pero yo soy nacida en Nueva York, de padres latinos. Y te quiero decir que en Nueva York tú tienes que tener actitud. Porque mi competencia era Esteloli, Chanel, y para qué les digo otra más. En el estado de Nueva York, ahí estaba la compañía Manufacture. Entonces, cuando yo representaba mi producto Mary Kay, yo tenía que tener conocimiento, seguridad, que tenía el mejor producto en Nueva York. Entonces, yo tenía que propagar estas aflicciones y decirle, dame la oportunidad que seas mi africciona para que te puedas ganar unos productos de cortesía con Mary Kay. Y sabes, si me recomiendas cinco personas, te tengo un real especial también. Lo importante que Mary Kay quería era que nosotros en Nueva York pintáramos Mary Kay en Rosado. Y sabes que lo hice, lo hice. Y ustedes lo están haciendo aquí en Perú. Cada vez que tú haces una sesión de belleza y estás haciendo sus clientes, tú estás dando a conocer la marca. Y sabes qué, no piensa lo que vas a hacer hoy, este 2019, pero piensa dónde se va a hacer en cinco años. ¿Qué estilo de vida vas a tener en cinco años? ¿Qué son las amistades que vas a tener en los próximos cinco años? Pues, ¿sabes qué pasó? Rápidamente, esa gente, le dijo a otra gente que yo era la mejor consultora de belleza en Nueva York. Y cuando alguien decía, necesito una consultora de belleza, ah, llama a Patricia. Ella es fantástica. Tiene producto, viene a su casa, te hace un facial y, aparte de eso, te da un servicio VIP. Esa era la reputación que yo tenía en Nueva York. Por eso, el tío decía, yo soy fantástica. Si tú no te lo crees, nadie te va a celebrar. Eso comienza a celebrarte, que tú eres la mejor consultora de belleza en tu cuadra, en tu ciudad o en tu estado. Y yo, ¿sabes qué? La gente le gusta trabajar con quién? Con la gente segura. Con la gente que se pobera de lo que sabe hacer. Y yo sabía que en ese tiempo, lo que a mí más me fascinó, cuando comencé a trabajar con el mercado latino, que mi primer idioma es inglés, no español, quiero decirte que lo que más me fascinó es cambiar de autoestima a la mujer. Y cuando yo miraba a una persona insegura, a mí me encantaba decirle, dame la oportunidad de cambiarte la vida. Y me decía, ¿cómo así la vida? Si yo estoy bien. No, no, es que tú no conoces. Tú necesitas una droga que se llama Mary Kay. Porque esto es como la sangre de cajas rosada, ya no es roja. Es que, mira, es que comienzas a creer que sos capaz de hacer muchas cosas, que no sabías que eras capaz de hacer. ¿Quieres este mundo? ¿Quieres aprobar? Porque te vas a hacer adicta a este éxito. ¿Cuántos de ustedes ya están adictas? ¡Ay, no, no! ¿Cuántos de ustedes ya están adictas? Bueno, tienes que enamorarte. Y ¿sabes qué? La gente te va a decir, oye, como que todo Mary Kay, Mary Kay, Mary Kay. Pero te voy a decir una cosa. Tee Jobs, no te cansó de decir iPhone, iPhone, iPad. Y hoy día todas tenemos un teléfono. ¿Por qué? Porque Bill Gates tuvo una visión, ¿verdad? ¿Cuál es tu visión? Tu visión es que tú tengas y que hables de Mary Kay hasta que todo el mundo en tu cuadra, en tu comunidad, conozca la marca. Y hay mucha gente que todavía no ha tratado nuestros maravillosos productos Mary Kay. Entonces tú vas a tener esta oportunidad de hacer la consultora de belleza de ella. Aparte de esto, quiero decirte que es muy importante que compartas la oportunidad. No te olvides que en esas sesiones de belleza vas a compartir la oportunidad. Porque Mary Kay decía que en una clase vi a una superestrella. Y Lore Castaño en mi cine siempre decía, en cada clase hay una diéctora y una nacional. Y tú tienes que tener el ojo de decir, ¿cuál será? ¿La que está frutando más? ¿La que terminó más rápido o la que compró rollo? ¿Vale? Sí, 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 sí. Tú eres como el Tavoltan. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, ah. Creo que es ella. Ella. Y tienes que ofrecer la oportunidad. Porque tú ya sabes que si no ofreces la oportunidad, después la verdad vas a verla en otra unidad y te va a doler. ¿Por qué? Porque no le compartiste la oportunidad. Porque la gente va a decir, wow, este día me ofreció los frutos, pero no me compartió la oportunidad. Así que segúrate que tú puedas compartir la oportunidad. Yo te voy a decir que Mary Kay es pizza cake para mí. Hacerte diéctora es fácil. Es como pan comido. Porque el número uno, aquí en tus manos está el poder. Hagan así. Aquí está tu poder. ¿Por qué está tu poder aquí en tus manos? Porque mira, en el primer dedito tú ganas el 40% y formas tu carta de clienta y das como el servicio. Y eso tú lo controlas. Número dos es que tus inicios personales, que ganas el 12% cuando tienes, ¿qué? 5 activas o más. Y eso tú lo controlas. Hagan así. Y número tres, te conviertes en una directora con 40 personas y 40 mil puntos, ¿verdad? Y te conviertes en una directora a ganar un 10%. Y si eres buena, haciendo 45 puntos, el 13%. Y ahora hagan así. Pan comido. Hagan así. Pan comido, compañera. Esto es tan fácil. Porque te voy a decir, ¿qué pasa? Que el número uno de las ventas tú las controlas. Y número dos, los inicios personales tú los controlas. Y tu unidad es tu liderazgo, que tú formas y capacitas en tus reuniones semanalmente. Lo que tú no puedes controlar es tu descendiente. El paso número cuatro. Porque esto se llama el liderazgo. Que vas a ganar un 4 o 5%. Y lo que tú no puedes controlar es tu descendiente nacional. Que tú vas a ganar muchísimo dinero de todas tus líneas cuando te conviertes en una nacional. ¿Aún está acá en el marcador Mary Kay? En la 5. En tus manos tienes el poder. Dios te ha dado un poder. Y tienes que retomar. Y recordarte que este 2019 no eres la misma. No soy la misma. Soy mejor. Y apenas nadie me conoce lo que yo voy a hacer para el 2020. Mira que en toda mi gira, el 2020 quiere decir que el año 2020. Solo que yo estoy corriendo todo este año es que si tú haces por 10 meses el 2020, te aseguro que vas a tener 10 directores de primera línea para el final del año. Y vas a estar quizás cerrando una área nacional. ¿Y a dónde vas a terminar enero el próximo año en el 2020? Al seminario. Al seminario. ¿Y qué te va a llevar eso? A debutar como quizás la primera nacional de Perú. Sabes que hay que sacrificar algo para tener algo. La gente llama y dice, es suerte. No, yo le llamo trabajar cuando hay que trabajar. Y si hay bendición y hay trabajo, hay que estar enfocada en el trabajo. Después vas a tener la oportunidad, como yo mi esposo y yo que hemos viajado los últimos años como Inner Circle, llevando este negocio por todo el mundo. Y quiero decirles a esta maravillosa área que te caché. Gracias a mis directoras. ¿Ustedes ya me ayudan a mí? Te dejo, me pongo tus nombres. Ella sabe que las quiero. Gracias, Carla, a Claudia que viene en camino, a Betty que viene en camino. Yo sé que apenas comienza lo mejor para aquí, Perú, área con caché. Y a Daria, a Sonia Páez, mi segunda línea. ¿Dónde están mis chicas? Humberto, la felicito. Yo sé que este es el año de debutar áreas nacionales. Dice que hay muchas de Mayuli aquí, ¿cierto? De mi familia Mayuli, de Dayana. Pues miren, esto apenas se pone maravilloso aquí en Perú. Hagan así. A ponerse en equipo y a salir de tu casa todos los días. A dar tu cajeta. A trabajar. El mundo es tuyo. Tómalo, que Dios te va a llevar a lugares que ni te imaginas. Confía en ti, en lo que es un mundo poderosísimo. Ahora es tu tiempo con esta compañía de mostrar la águila. Porque aquí no hay pollitos. Aquí solo hay águila. En esta familia con Mary Kay te da la oportunidad de hacer cosas que tú no te puedes imaginar. Así que, ¿estás lista? Sí. ¿Estás lista? ¿Estamos listos? Sí. Bueno, quiero decirles para cerrarles dos cositas. A ver si se me pase aquí. Que quiero compartirles. O sea, en mi iPad. Porque deja mi iPad en la casa. Ok. ¿Por qué estar igual cuando puedo ser mejor? Les dije, ¿qué significa para usted el año 2019? El año nuevo significa un nuevo comienzo. ¿Y por qué no comenzar hoy? Hoy que sabes que el seminario es 2020 y que tienes un año para lograr tus sueños. Este es mi lema. Este es mi lema. Nuevo año. Nuevo año. Nuevo año. Nueva tú. Date la oportunidad que tú, este es tu año. ¿Sabes qué? ¿Cuál es tu meta? ¿Ganaste la corte de venta? ¿La corte de inicio? ¿Será tu primer club? ¿Ganaste el viaje a Londres? ¿Por qué no? ¿Tú sabías que adentro de todo esto, de ese equipo que compraste, venían todas estas cosas para ti? Pues esas son las cosas que yo descubrí en Mary Kay, que Mary Kay tenía mucho para mí. El año nuevo significa nuevas posibilidades, que tú puedes ver un futuro brillante. Y quiero decirte, hay que saber las reglas. Yo soy una de las personas que hay que practicar las reglas. No le hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Y quiero decirte, muy importante, la regla de oro. Respeta a los clientes de otras personas. Respeta a las consultoras de otras personas. Y si es consultora, fantástico, te va a ir de maravilla. ¿Sabes qué? Hay que empoderar a las otras personas. Lo que tú das es lo que tú recibes. Hay que saber las reglas de que cómo hay que vender el producto en secciones de cuidado de la piel, no en las tiendas, no en las Cuyutí. Hay que seguir el legado Mary Kay la forma correcta. Quiero que sepas, para terminar el año nuevo y para saber algo, ¿qué semilla vas a sembrar en el 2019 para que tu 2020 sea el año mejor para ti? ¿Sabes qué? Siembra hoy lo mejor que tú tienes en esta compañía, en tu futuro. Y vas a ver un futuro brillante. Que Dios me la bendiga y muchísimas gracias. ¡Muerte aplauso! ¡Vamos a despedir a nuestra directora nacional ejecutiva, ¡Felicita Témpel! ¡Felicita Témpel! ¿Qué están nuestras directoras nacionales?